Bueno, yo quería hablar de lo que dijo ayer el Banco Central, de lo que dispuso y de algunas otras cosas de economía, puntualmente, de temas financieros, con Miguel Kiegel, que es economista y aquí ya con un poquitito de demora tengo en la línea. Gracias Miguel por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Muy bien, por acá. Bueno, bueno, Miguel, ¿es correcta la decisión de bajar las tasas de interés, la que se conoció ayer y que en todo caso, en un momento, bueno, donde por ahí el dólar te podés tentar en pegar el salto después de la baja? Para mí, digamos, es un poco apresurado, no había ninguna urgencia en bajarlo, al contrario, yo creo que dado que viene un periodo de inflación importante, que todos lo estamos viviendo, no es un misterio, y que probablemente la inflación va a llegar a 25% y que el fondo siempre habló de que era bueno tener tasas reales positivas, bueno, la verdad que no es del todo claro para qué se quiere hacer, a lo mejor tienen en la cabeza la idea de licuar un poco el tema de los pasivos del Banco Central, pero en fin, creo que tomó casi todo por sorpresa y ahora hay que ver qué va a pasar con la licitación de las ledes, que creo que son títulos del tesoro, que básicamente van a reemplazar al otro instrumento de política monetaria que usaba el Banco Central, que son las Lelix, y veremos qué pasa ahí, si dan la misma señal o dan una señal diferente. Yo creo que hay muchas experiencias, especialmente en el periodo de Macri, de donde el Banco Central en un principio se entusiasmó y bajó la tasa y tuvo que revertir la medida porque se le escapa el dólar, ¿no? En este momento creo que de alguna forma el Banco Central está leyendo que como el dólar está tranquilo, que es al final lo que hay que mirar es el dólar, se puede bajar la tasa, pero bueno, es un riesgo que están tomando, digamos, los bancos centrales a veces lo hacen de esa manera, si uno mira, por ejemplo, lo que pasa en otros países del mundo, a veces también la FED, no subió la tasa en su momento y después la tuvo que subir mucho más, pero en fin, es una jugada y todavía no han explicado muy bien el por qué, pero bueno, habrá que esperar la explicación, ¿no? Ahora, vos desarmás la bola de las LELIC, pero generás la bola de las letras del tesoro, más allá de la licuación que vos marcabas, ¿no es como cambiar de lugar el nido donde pones el huevo? Sí, sí, exacto es lo que hacen, la verdad que creo que eso tiene que ver con una obsesión del presidente que está obsesionado con las LELIC y entonces, bueno, prefiere que lo maneje el tesoro, pero es el mismo problema, digamos, o sea, la verdad es que la única forma en que se arregla el problema de la deuda de corto plazo, llámese LELIC, llámese LEDE, llámese como se quiere por el nombre que en su momento era LEVAC, hemos tenido, en otro momento era LECAPS, ha habido 50.000 nombres de esto, ¿no es cierto? Pero el tema es cuando la inflación desaparezca y, digamos, haya estabilidad y no haya déficit fiscal, y bueno, ahí el problema se resuelve solo, no es cambiar de lugar donde está la deuda, sino que es cambiar la naturaleza del problema y para eso necesitamos una economía que no tenga inflación, una economía que esté bien, una economía que no supera el fiscal, y ahí los problemas desaparecen solos y la verdad es que hoy en día las LELIC no eran el problema central para bajar la inflación ni para sacar el cepo. El problema central es que básicamente, digamos, venimos de una economía con mucha represión financiera, que no se puede sacar la plata, que las compañías estaban todos los pesos atrapados en la Argentina, y bueno, creo que les daba miedo sacarlo de entrada y por eso dejaron el cepo, pero la restricción para sacar el cepo es justamente toda esa plata que está atrapada y no eran las LELICs, ni son las LELICs, ni son los PASES, es básicamente ese problema, ¿no? Claro. El otro día el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, el nuevo presidente, dijo que las 10 medidas del ministro Caputo no eran un plan de estabilización, sino que servían para acomodar precios relativos. Ahora se están esperando leyes, el famoso DNU Omnibus, etcétera, etcétera. ¿Esta es la secuencia correcta? ¿Qué es lo que sigue después normalmente? A ver, Argentina era una economía totalmente desequilibrada, lo que dejó el gobierno anterior, sobre todo en los últimos tres meses, hizo desastres a diestra y siniestra, digamos, es vergonzoso lo que ha hecho, totalmente irresponsable realmente, desde bajar el impuesto, las ganancias, subiendo el mínimo imponible, plan platita, llevando las reservas, estresando las reservas de una manera brutal, encima de ir apidándolas, interviniendo en el dólar MEP. No, 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 la verdad es vergonzoso. Yo creo que realmente va a quedar en los libros de historia como de los peores tres meses de manejo de economía argentina, comparable con lo que presidió al Rodrigazo, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer, sí, es un poco... O sea, no se puede pensar en estabilizar la economía si los precios están totalmente por cualquier lado, digamos. O sea, si el primer día hay que subir las tarifas, 100, 200, 300, el número que sea, el tipo de cambio, lo subieron casi más de 100%. También hay problemas con las prepagas y con un montón de otros problemas, ¿no? Entonces, yo creo que es correcto primero tratar de ordenar... Armar lo que son los fundamentos de una casa, digamos. Hacer bien las bases, ¿no es cierto?, de la casa para poder después sostener todo lo demás. Y yo creo que esta etapa justamente... Ahora, Miguel, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que estamos en medio de un plan de estabilización? ¿Qué debería mostrar? ¿Qué debería hacer el gobierno? Bueno, lo que está haciendo, empezar a corregir precios relativos que todavía no están, ver que en esos precios relativos se pudo sacar el cepo, que digamos que tenemos un solo tipo de cambio, que las cuentas fiscales efectivamente se han logrado equilibrar o llevarlo mejorado significativamente. Yo creo que el equilibrio es un objetivo loable, pero no sé si es posible en tan poco tiempo el equilibrio fiscal, ¿no? Y de a poquito ir viendo que ya básicamente los porotos se han acomodado de alguna forma, ¿no? Ya estamos más o menos ordenados por ahí y una vez que está ordenado, y bueno, ahí podemos empezar a pensar en cómo armar un plan en serio, ¿no es cierto? Cuando ya están las bases de una casa, vemos que el hormigón está subiendo y ya más o menos las paredes se están cerrando, bueno, ahí se puede empezar a aprender cómo pintamos, de qué color pintamos, qué tipo de ventana ponemos, y ese es el momento central. Todavía no estamos ahí, estamos lejos porque todavía tienen que pasar las leyes por el Congreso, se va a hacer esta ley, me parece muy bien, la ley ómnibus o decreto ómnibus, no sé qué será, que me parece fundamental para un poco también mejorar esta economía, y bueno, si eso anda y funciona y la gente lo tolera, bueno, ahí cantamos victoria y tenemos mucha chance de frenar la inflación y después entrar en un periodo de crecimiento. Claro. Vos hablabas antes de la licuación de las LELIC, también van a licuar los ingresos de las personas. No sé si es una pregunta para un economista, pero por ahí vos vas a entender el sentido y me podés tratar de dar un marco al respecto. El trabajo de la licuación, sobre todo cuando va contra el bolsillo, ¿es moralmente correcto? Digo, la economía que diga lo que sea, pero moralmente un gobierno, ¿puede hacerlo? A ver, la verdad que lo que vienen haciendo hace tiempo... Yo sé que no es para vos, pero... No, 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 lo que quiero decir es que esto no es de ahora. Se vienen licuando, digamos, los jubilados, se vienen licuando de hace tres años o más, digamos. Es moral haber bajado las jubilaciones tanto como se han bajado, porque la verdad es que los jubilados, en promedio, cobran mucho menos de lo que cobraba antes. Y no, no, no es moralmente, pero también está lo que es posible en una sociedad. Y ahora no solamente se están licuando los ingresos, se están licuando toda la gente que tiene ahorros en pesos, eso que en mi ley llamó el excremento, los están licuando también, porque un plazo fijo con esta baja de tasas de interés, en vez de rendir, no sé, 130 como rendía hasta ahora, va a rendir 110, y, o sea, rende básicamente 20 puntos menos por año, al mismo tiempo que la inflación está 100 o 200 puntos más por año. O sea, claramente se están licuando ahorros, se están licuando ingresos, y el Estado lo está haciendo, y hay que ver, acá el tema moral, es si realmente el Estado va a tocar vacas sagradas, digamos, porque hasta ahora no lo ha hecho. Claro, estoy esperando el decreto ómnibus, pero la verdad que, por ejemplo, todos los subsidios que da el Estado, no los subsidios sociales, a empresas, a empresas, a las regiones, eso no se tocó. Entonces, el tema acá es que tiene que ser equitativo el ajuste, todos tienen que pagarlo, y hay sectores que no lo están pagando, y eso me parece mal, sobre todo cuando se están pagando jubilados, lo están pagando los sectores más vulnerables, los que reciben planes, están pagando casi todos los asalariados, sobre todo los del sector informal, y hay subsidios que no están siendo tocados. Entonces, creo que hay un tema de equidad importante. Miguel, te tengo que dejar, porque el programa se nos terminó a las 9, y la verdad que vuelvo a pedirte disculpas por haberte llamado tarde, y bueno, había muchas cosas que queríamos hablar, pero un poco lo básico está aquí ya expresado. Así que te mando un gran abrazo y te agradezco. Bueno, muy bien. Hasta luego, Hugo. Hasta muy pronto. Miguel Quiguel, economista. Nos hemos pasado 9-0-1. Venía muy bien la charla, pero me gustó mucho el final. Hay vacas sagradas que no se han tocado. I gotta ver el video. ¡Gracias! Miguel Quiguelo. Miguel Quiguelo. Miguel Quiguelo. Usted.